Hola que tal chicas y chicos, amigas y amigos del canal, soy Xenia Costa Estamos en el parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife Aquí estoy con el amigo Paco, que recientemente acaba de adquirir Mira, aquí la tenemos amigo, una flamante Nikon P900 Que tiene un zoom de 83X, amigo Que eso equivale, si le damos vuelta a la cámara Por el otro lado, voy a darle vuelta Vamos a abrir la pantalla, tiene una pantalla abatible La cámara tiene una pantalla abatible que se puede poner aquí también Si le damos la vuelta, se puede poner así Y la podemos poner de esa manera para sacar nuestra foto Esta cámara, amigos, si me doy la vuelta por aquí Pone exactamente, que llega hasta de 24 a 2000 milímetros De longitud focal equivalente a un objetivo Equivalente a un objetivo de 38 milímetros O sea, como si fuese una cámara reflex full frame Va de 24 a 2000 El 2000 lo saca porque tiene un zoom de 83X ¿De acuerdo? Esta cámara no solo tiene un zoom de 83X Sino que también tiene un zoom superior Que llega hasta los 8 mil milímetros Que creo que, le voy a preguntar al amigo Paco Paco, esto que pone 135 es el máximo zoom que tiene en digital En digital Es 135 Porque aquí veo que pone 135 135, o sea, en realidad es hasta 30 Hasta 30 Pero en realidad Hasta 30 Perdón, así, exacto Lo que está ahí O sea, quiere decir que la cámara trabaja 83X a 2000 Pero después, de forma digital, se le puede subir los 83X hasta 135X Correcto, lo que está aquí puesto 135X, que equivaldría a una longitud focal de hasta 8 mil milímetros Correcto Bien Me gustaría Ya que llevas poco tiempo con ella ¿La cámara trae wifi? La cámara trae wifi Puedes configurar lo que es el wifi La clave WPA El sistema de protección más actual Y me gustaría que me dijeras si la cámara tiene algún flash ¿Tiene algún flash la cámara? Viene incorporado el flash Que lo tiene por este lado Sí Espera que me voy a dar la vuelta Ah, o sea, tú Cierralo otra vez, por favor ¿Cómo se abre ese flash? Se aprieta al botoncito que está ahí Y abre el flash Y ya tiene flash Muy bien Y me gustaría saber Porque ha habido críticas a esta cámara Amigo Paco Diciendo que esta cámara no se le puede poner un flash externo ¿Se le podría poner un flash externo a esta cámara? Sí, con un aparato que viene por acá Ajá Por este lado así Sí Sería un flash Externo Esclavo Que llaman esclavo Esclavo, sí Que un flash externo Y quedaría por este lado Quedaría por aquí Por el lado de atrás Enganchado donde va el trípode Correcto Y la pregunta que te hago es Si tú no sabría responder Porque claro Estás empezando con ella Correcto ¿Cómo comunicas ese flash con la cámara? ¿Tiene algún... ¿El flash tiene algún cablito? Hasta ahí no te sé decir que... Pero lo que sí sé es que de nada que la conectes aquí Sí Yo me imagino que... ¿Esta cámara tiene conectores externos? No 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 tiene conectores externos No A lo mejor se comunica el flash por simpatía Eso lo tendríamos que averiguar El detalle que tiene es, por ejemplo Sí Si tú estás visualizando una fotografía por el visor este Sí Tiene el sensor que está aquí Sí Que cuando tú mires por el visor Sí Se desconecta Se desconecta Automáticamente O sea, quiere decir Que cuando el display de la cámara Correcto Está encendido Si tú te acercas al display Al visor de la cámara Al visor Que es un visor electrónico Correcto Se desconecta automáticamente la pantalla Sí La luz de la pantalla se desconecta Porque tiene el... Un sensor de proximidad Un sensor de proximidad Entonces cuando te ve el ojo aquí Se apaga la pantalla de LCD Ajá Me gustaría que me dieras una pequeña crítica Porque como yo sé que tú trabajas con sensores Por ejemplo, yo sé que tú tienes una cámara Con un visor mayor Con un visor electrónico Electrónico mayor ¿Qué modelo de cámara es la otra que tiene? Es una Lumis Lumis Z300 Z300 Creo que, si mal no me equivoco Ajá Y esa Lumis tiene un visor como esta digital Como esta La diferencia que ves entre un visor y otro, por favor ¿Me lo podrías explicar? Este lo veo La verdad Que bastante O sea Comparado con el otro Con el otro Sería como Como este dedo, más o menos ¿Lo ves? Como este dedo Sí ¿Y la pantalla mirándola por dentro Son iguales o la vez más pequeñita? Esta la veo un poquito más pequeño Pero no es tan pequeño O sea Se echa de menos que el visor No sea como la otra cámara, por ejemplo Sea como la otra cámara de grande Porque la otra cámara, la Lumis Sí Te viene perfecto Este se ve Que le falta un poquito ¿Verdad? Le falta al menos el dedo gordo Es lo único que yo de hecho Le echo de menos a la cámara De la casa Nikon Ajá De la casa Nikon Porque Nikon se supone que tiene buenas cámaras Claro Nikon se supone que tiene una buena reputación en cámara Y en las Brisque Por ejemplo Según comentarios que yo he escuchado Sí No están No van tan finas como, por ejemplo, como Canon No están tan finos como Canon Como otras marcas de mercado En el tema de las Brisque De las compas Brisque Exactamente Que no se le puede quitar el objetivo Sino que Viene fijo el objetivo, correcto La verdad que el objetivo Yo me acabo de fijar Que es un objetivo Que parte de un angular Y un tele de 2000 milímetros Que ya quisiéramos tener En cámara reflex Exacto Con lo caro que cuestan Otra cosa Que tiene la luminosidad de la cámara Va desde Desde 1.2.8 A 6.5 6.5 Es cuando llega a los 2000 milímetros Y 2.8 Cuando está en 24 milímetros Amigos Correcto O sea que un objetivo Tiene bastante luminosidad Que es bastante luminoso Correcto En los diafragmas Que En la longitud de fotoescales Que empiezan a partir de 24 50 70 Es bastante Bastante luminoso Hombre A 2000 milímetros Tampoco le podemos Perderir más que Se hace con 5 Otra cosa que veo yo Que es bastante positiva En esta cámara En este modelo Es Que la cámara Te ahorra bastante No es gastona de batería Es bastante Económica A la hora de sacar fotos Puede sacar entre Entre 1500 2000 fotos Perfectamente Con la batería original Que viene en la cámara Que no va a tener Ninguna clase de problema Una pequeña crítica Que le podemos hacer A la cámara Que no le hemos comentado Es que para los amigos Que son un poquito Pijeros Pues no trae El formato RAW ¿Verdad? No, el formato RAW No lo trae JPEG JPEG solamente Correcto Y los megapíxeles De esta cámara ¿De cuánto es? 16 Creo que 16.1 16 O 16 Están 16.1 Creo que es algo así 16.1 megapíxeles 16.1 Una cosa así Y una pregunta ¿Tú le compraste algún filtro Para ponérselo por delante? Sí El filtro este Pero es un filtro Para el tema del polvo Ajá Para proteger más bien La lente Y otra cosa Que siempre hay que Tener en cuenta A la hora de tener También en pantalla LCD Como se rayan Por los dedos Tanto las táctiles Como las normales De tener Comprar un protector De plástico ¿Y tú se lo compraste? Sí Este tiene puesto Ahora mismo un protector Que el protector ese Por mucho que se raye Se raya el plastiquito No protege Protege al original Y si lo vamos a tener siempre De esta manera Porque vamos a sacar Fotos constantemente Necesitamos que Lo que es el visor Este protegido De rayones Ajá Ok Algo positivo Sí Como parte buena ¿Verdad? Sí, exacto Pues fíjate tú Que Que yo me alegro De esta adquisición Porque Con ella vas a poder Prácticamente Hacer Por ejemplo Zoom A larga distancia Correcto Pero deberíamos de usar Un trípode ¿Verdad? Un trípode Obligado 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 Para cuando ya pasamos A los mil milímetros Por lo menos De 30 A partir de 30 Ya empieza a vibrar ¿Por qué? Porque Por mucho que tengamos pulso Claro La imagen se empieza A mover un poquito Exacto Entonces tenemos que tener Entonces es recomendable Usar un trípode Un trípode Para que la imagen salga Al menos Más estática Que con el pulso normal Es recomendandísimo Entonces O sea Que la cámara ¿Cuánto tiempo llevas con ella? ¿Dos o tres días? Llevo un... Sí Dos o tres días Más o menos Con ella Sí, sí Dos o tres días ¿Y tú notas que te pesa mucho? No pesa nada No pesa Por ejemplo Por ejemplo Comparado el peso De esta cámara Con el peso de la... De la Lumi De la Lumi ¿Cuál pesa más? Yo diría que están casi iguales Pero... Casi iguales No sé qué decirte La Lumi de repente... La Lumi y la Z300 ¿No? La Z o... Sí, o sí Algo así es Sí, sí El modelo Era 300 de Panasonic Y por ejemplo Ahora mismo, amigos Estamos ya Casi el sol se está marchando Y estamos aquí en este parque Y entonces, claro Estamos enfocando algunas ranitas Que se ven por aquí Y entonces yo Cuando terminé Cuando finalice este videotutorial Te voy a pasar la fotografía Yo le voy a pedir al amigo Paco Que me pase alguna foto Un par de fotografías Hecha con la Lumi En este entorno que vemos aquí Este es el entorno del parque Aquí hay alguna ranita Por ejemplo, mira, amigos Aquí hay una ranita La voy a enfocar A ver si la veo Espócame si quieres El zoom Ahora está abierto del todo Mira Espócame si quieres Voy a enfocar Mira, aquí tenemos la ranita Y ahora yo me voy a ir A la cámara del amigo Paco Para mirar por el visor Para ver Para ver cómo salió la foto Acabo de sacar la rana Acabo de sacar la rana Le damos aquí Ahí lo tenemos Y fíjate ¿Me puedes decir, amigo Paco? ¿Ves? Aquí la tenemos ¿Dónde estaba esa rana? ¿Dónde estaba esa rana? Ah, allá en el murillo Ahí la estamos viendo Vale, esta, amigo Es aquella Sí, sí Amigo Esta rana que vemos aquí Que se ve preciosa Es esta rana que se ve allá Mira, la voy a enfocar Con la cámara, amigo Es la rana Que se ve en el muro Que ya yo no le puedo Dar más zoom a esto Ya yo no le puedo Dar más zoom, amigo Entonces Es la rana Que se ve ahí Esa rana Que vemos ahora aquí En la pantalla De nuestra cámara Es la rana que se ve En el zoom Que tiene el amigo Paco Ponla otra vez, por favor Para que la gente Le eche un vistazo Esta es otra Esta es otra No pesa nada Están viendo que con una mano La puedo manipular perfectamente Perfectamente la puedo agarrar con una mano Y hombre, pesa un poquito Y llega un momento que te pesa Pero bueno Para finalizar Paco Decir que esta cámara Graba vídeo a 1080p ¿No? 1080p Y tiene estabilizador de imagen Tiene estabilizador de imagen Lo que hay que tener en cuenta Con esta cámara Es que no graba A la última hornada De vídeo Que sería 4K Pero con 1080p Hombre, tenemos que sacrificar La calidad de vídeo Por tener el lente A 2000 milímetros Exactamente Por ejemplo Porque esta es la única cámara En el mercado Que solamente tiene un lente De 2000 milímetros No hay otra No hay otra ahora mismo En el mercado No, negativo Una cámara así como esta Bridget No hay otra No, no hay Este es el primer zoom En el mundo De estas características Y el más grande Y el más grande En el mercado Y que puede llegar Hasta 8000 milímetros Según ha dicho Sí Por lo visto Se emula En formato digital En formato digital Se emula hasta 175 por Una cosa así O sea, tiene un zoom óptico Que es hasta 83X Y después tiene un zoom Que llega a los 2000 milímetros Y de 2000 a 8000 milímetros Se emula digitalmente Digitalmente Y lo que hace Es que se multiplica Vaya Se multiplica hasta 8000 O sea, tenemos Madre mía Ante nosotros Un pedazo de telescopio Efectivamente Y la única duda Que me queda Que también Si queremos grabar vídeo A longitud de focales De 2000 milímetros Es necesario Aunque tenga estabilizador de imagen Es necesario Tener Un tripo Un tripo De verdad Correcto Pero eso para que la gente lo sepa Pensando que Que como trae estabilizador de imagen No necesita No, no Si, si A 2000 milímetros No necesita trípode Pero si lo necesita Si, recuerda a los amigos Que a partir de los 30X Ya empieza a vibrarte la cámara Empieza a vibrarte Porque por mucha Por mucha estabilidad Que tengas en la mano Siempre te va a vibrar Porque la imagen Estás aumentándola Al aumentar la imagen Vibra Muy bien Muy bien Pues eso es un buen detalle Que no lo hayas comentado Amigo Paco Después tiene las opciones De lo que viene en las cámaras Y después viene una opción Que es para el tema Que es este de aquí Que se llama Efectos Que es para el tema Cuando queremos hacer Por ejemplo Efectos seda En el agua Queremos hacer un efecto seda Como que parece Que niebla Etcétera Es con el efecto Y todavía no te ha dado Mucho tiempo De probarla Pero ya te pasaré fotografías Para que veas Las ventas Lo que puedes hacer con ella Pues nada Pues dale Desde aquí Las gracias Al amigo Paco Por prestarse a hacer Este review De la cámara Y ya nos estamos viendo En un próximo videotutorial Amigos Un saludo Y gracias a todos Chao amigos Chau